Ya estamos de regreso y bueno, como le hemos dicho, está con nosotros el delegado del Seguro Social en Guanajuato, el licenciado Sergio Santibáñez Vázquez, y muchos temas con el titular de una de las oficinas federales más importantes de la entidad. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes, Arnoldo. Gracias por invitarnos. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Visto que has andado por todo el Estado, que estás atendiendo a un tema de cercanía con los usuarios de los servicios del IMSS, ¿no? La instrucción es clara y precisa. Mejorar la calidad de los servicios, el saneamiento financiero y mejorar la calidez. Y en ese sentido hemos emprendido, a través del decálogo del director general, una serie de iniciativas que nos han permitido atender los puntos de oportunidad que teníamos. Uno de ellos era la oportunidad en primer nivel de consulta. Y para eso, la iniciativa de lo que es Unifila nos permite identificar aquellas citas que quedaron vacías por motivo de que algún derecho habiente que tenía la cita ya programada y no asiste o capitalizarla con un derecho habiente que se haya registrado previamente en este módulo de Unifila. Para darnos más o menos una idea, de las 20.000 consultas que se realizan diarias, 12.000 son de ellas en medicina familiar y 599 son atendidas a través de nuestros módulos de Unifila. Lo que nos permite utilizar en su máximo nivel la capacidad instalada de infraestructura, pero también de nuestros médicos familiares. La gente se está acostumbrando. Me imagino que todavía no todo el mundo emplea el servicio de Unifila. Y además es un tema de cultura. Se estilaba llegar muy temprano a las unidades de medicina familiar para alcanzar a tener cita. Hoy no. Lo que estamos haciendo es invitar a la derechoviencia para que asistan a lo que es agendar su cita por internet, por la aplicación digital, por el sistema de atención telefónica. Y llegar a la hora en que te va a tocar. Y llegar a la hora en que te va a tocar. No tienes por qué ya llegar antes. Y en su caso de que vayas por una consulta del día, puedas acceder a través de los módulos de Unifila. Una emergencia. Es correcto. Entonces, mediante estos serios procesos, en donde de manera eficaz, eficiente, transparente, hemos logrado optimizar esos procesos, podemos llegar a la atención de calidad. ¿Se encuestan a los usuarios para saber qué opinan de los servicios? Sí, claro. De todas las encuestas. Nosotros tenemos una encuesta de satisfacción del usuario que la realiza una empresa externa y es avalado por Transparencia Mexicana. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este año 2016, ha llegado a una satisfacción de 82%, lo que es muy importante. Pero no nada más nos quedamos en primer nivel de atención, porque nos fuimos al segundo nivel. Referencia. Un derecho habiente, para llegar a la especialidad saliendo de medicina familiar, tenía que esperar que un documento viajara en una valija institucional y tardara entre 15 y 21 días este documento en regresar, o ya no, con la puesta a la digitalización de los servicios que estamos trabajando, tú sabes, saliendo de medicina familiar, cuando vas con asistente médica, en un tiempo no mayor a 45 minutos o una hora, ¿qué médico y a qué hora te va a recibir en especialidad? ¿Qué sigue? Tenemos que seguir trabajando en lo que es la oportunidad quirúrgica. Y para esto el IMSS tiene programado a trabajar ahora lo que son los quirófanos durante los sábados y domingos. ¿Qué refiere? Trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y los sábados y domingos los utilizamos para urgencias. Cuando nosotros le planteamos la plantilla de un team quirúrgico, vamos a aumentar prácticamente automático 40% más de productividad quirúrgica a estos espacios. Hoy ya lo hacemos en especialidad de oftalmología, donde realizamos todos los días, los fines de semana, 35 intervenciones quirúrgicas. ¿Hacia dónde vamos? A capitalizarlo con cirugía general, trauma y ortopedia y las principales especialidades en donde tenemos algún diferimiento. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué implica en cuestión laboral o sindical? ¿No aumentan cargas de trabajo o más personal? Más bien es una redistribución de nuestra plantilla. Y en el caso en donde ya tenemos un análisis, tendremos que crecer en infraestructura de lo que se refiere al tema de personal. Pero no nada más vamos ahí. Hoy estamos construyendo un hospital de 250 camas aquí en León. Fue motivo... Ya se tardó, digamos. Ya se había tardado. Ya debería estar en funciones. Como tú sabes, iniciamos un proceso de rescisión con ICA en diciembre del 2016. En abril, afortunadamente, mediante un proceso totalmente acompañado con la gestión pública y el órgano de control interno, adjudicamos ya a una nueva empresa. Y esta empresa ha tenido una seriedad muy importante con nosotros. El tema no ha sido el seguro. El recurso ha estado. El recurso está. De hecho, ya tenemos lo que es el 90% del instrumental médico adquirido. Ya tenemos gran parte de los especialistas que nos fuimos al draft de marzo. Y hoy se encuentran reubicados en otras unidades médicas atendiendo derecho a viencia. Pero que al momento que nosotros aperturemos este hospital, que está programado para el primer trimestre del 2018, ya automáticamente migre el personal y comience a dar función. Tenemos una muy buena respuesta por parte de esta empresa. Tiene una plantilla entre 350 y 400 hombres trabajando hoy fecha. Y en este corto tiempo ya dio un repunte de 5 puntos de avance. Lo que significa para nosotros... Las obras de acceso que le tocaban al municipio. Hemos tenido una coordinación en todo momento con Presidencia Municipal, a través de la dirección de salud, a través también de infraestructura. Y estamos viendo cómo vamos a generar un mecanismo de circulación. Porque también hay que decir que aproximadamente son 1.700 colaboradores, dividido en turnos, más la operatividad que va a tener el hospital, 190.000 consultas de especialidades al año, 90.000 de urgencias, sus 12 quirófanos, va a requerir de un gran sistema. Y aprovechando las capacidades aledañas al hospital, como es el SID, podemos generar un circuito para que la derecha viencia tenga un fácil acceso. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de... Bueno, León recibirá un empujón fundamental con este hospital. La región. También, también la región. Pero tienes necesidades de primer nivel en el resto del Estado por el crecimiento del empleo, ¿no? Este sexenio, bueno, estos cuatro años ya de la Administración Federal, se ha reflejado en Guanajuato una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. En el 2013, nosotros inauguramos el primer compromiso presidencial, que fue una unidad de medicina familiar de 17 consultorios en Irapuato. Hoy estamos construyendo una unidad de medicina familiar de 10 consultorios en Celaya. Tenemos programado para el municipio de León, también una unidad de 10 consultorios en lo que es Los Naranjos. Y este nos va a ayudar de sobremanera, porque va a desfogar la presión que traíamos ya en la unidad 47 de medicina familiar, que es en las trojes. Es decir, estamos trabajando en mecanismos de eficacia que nos permita con nuestra capacidad instalada, dar una mejor oportunidad en el servicio, pero seguimos trabajando paralelamente en gestión de infraestructura para seguir respaldando esta administración. Sergio, estábamos investigando un tema, lo platicamos con el secretario de Salud de Guanajuato, porque escuchamos versiones quejas de que estaba escaseando la vacuna pentavalente y luego además surgió esta posibilidad de un brote de tosferina entre migrantes. Es otro tema, pues, pero decimos, bueno, la vacunación es importante, es importante mantenerla. ¿Ustedes cómo les está yendo con eso? La derecha de la IMSS no ha tenido problemas con esto. Déjame te digo una cosa. Hoy tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social un 98.2% de surtimiento efectivo de recetas al cierre del 2016. ¿En general? En general. En el 2017 ya tenemos un 98.5%. Lo que respecta a lo que es la vacuna, hemos tenido una efectividad importante. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Puede ser que por la sobredemanda de la vacuna ante la noticia, la derechoviencia acuda. En el momento que nosotros, una unidad de medicina familiar, no tiene la vacuna, comenzamos un sistema de monitoreo para que entre las diferentes unidades dotarle medicamento. E incluso hemos llegado a solicitar a otras delegaciones la vacuna que nos hace falta. Yo aquí le hago una invitación a la derechoviencia de que en caso de que la vacuna o el medicamento que esté siendo solicitado no se encuentre, en las áreas de atención al derecho ambiente que se encuentran en las entradas principales de todas nuestras unidades médicas, reportarlo. De tal forma que esto nos llega de inmediato a la mesa delegacional y generamos una reunión con las áreas involucradas de abasto médicas para dotar del insumo. Nos saludan de una escasez en general en el país por la cepa, alguna cuestión así. Pero bueno, ustedes no lo han detectado. Lo estuvimos trabajando. Sí tuvimos un tema de un brote inesperado de Alacrán por el tema del calor. De piquetes de Alacrán. Los del empleo y de la inversión productiva. Las guarderías en Guanajuato, en el corredor industrial. ¿Cómo estás ahí en la atención? Bueno, hoy tenemos 58 guarderías. Y déjame decirte que además en el esquema preventivo las estamos fortaleciendo mucho. Hoy en las guarderías del IMSS se come sano, variado y suficiente. Eliminamos todo tipo de azúcares refinados, todo tipo de grasas saturadas. Y eso nos ha permitido un mejor desarrollo integral de nuestros niños. Y vamos por más, porque hoy tenemos 11 mil espacios en el estado de Guanajuato en donde tenemos registrados 9 mil 900. Era el corte de la semana pasada. ¿O sea, hay espacio? Todavía hay un espacio que se genera en los últimos años o en las últimas etapas de las guarderías. Ahora, con lo que es el convenio con la CEG, en donde el preescolar será revalidado para todos nuestros niños, ya no va a ser necesario salirse antes de la etapa de los cuatro años. Sino que le estamos dando la certeza jurídica de que el menor va a tener esa revalidación del primer año de preescolar. Y vamos a ir por una ampliación. En el estado de Guanajuato ya son 7 guarderías las que vamos a salir a licitar en julio, en donde se van a aperturar primero para una capacidad de 150 con capacidad de expansión hasta 250. Las licitaciones serán de manera transparente y serán publicadas a través de nuestro portal Compranet para que todos los que quieran participar puedan hacerlo directamente. Son servicios subrogados, ustedes contratan a particulares. Es correcto, son servicios subrogados. ¿Se les supervisa también? Sí, claro, al contrario. Estamos en todas nuestras guarderías, son 58 en el estado, 53 son del esquema de subrogación y tenemos una revisión periódica por parte del área de guarderías en donde revisamos que los procesos que se manejan para el desarrollo integral, nutricional y motriz de nuestros niños siempre sea acorde a las medidas óptimas. Confirmadísimo que el primer trimestre del 18 estará el hospital. Confirmadísimo. Estamos trabajando, lo hemos reiterado. Antes de que se vaya el presidente Peña Nieto podrá inaugurar. Estamos trabajando para que así sea. Y es la primera importancia que tenemos es que ese hospital dé dando y esté funcionando para la derechoviencia. ¿Continuarán estas visitas en el estado, Sergio? Claro, al contrario. Ya llevamos cerca de 20 visitas de vueltas completas al estado. Seguiremos reiterando que el mejor diagnóstico es el que se camina platicando con la derechoviencia, platicando con los compañeros de trabajo y generando una gestión con ellos para que tengamos todo lo indispensable para dar este servicio de calidad que es lo que hoy nos exige. En cuanto al tema de la fiscalización, ¿las empresas cómo se están comportando en Guanajuato? ¿Estamos creando empleos formales? Es correcto. En Guanajuato tenemos una tasa de crecimiento superior al 5.5%. De 2012 a la fecha ya van más de 200 mil empleos generados en el estado de Guanajuato. Lo que eso significa para nosotros, servicios. Y conforme vayamos creciendo nuestra derechoviencia, nosotros tenemos que ser más eficaces en la capacidad instalada y seguir generando estas dinámicas que nos permitan atender a nuestra derechoviencia. Muy bien. Pues de mi parte más o menos ha sido todo. Te agradezco mucho. Algo que agregar. Y lo que vamos a hacer es una invitación directamente a toda nuestra derechoviencia. El IMSS está cambiando. El IMSS, lo que buscamos es cambiar el aspecto curativo por el preventivo. Y en ese sentido estamos haciendo una importante invitación y firmando convenios, de hecho, con el Seguro de Salud para Estudiantes en donde todos los estudiantes de las universidades media superior y superior públicas tienen hoy ya un seguro a través del Instituto Mexicano del Seguro Social de manera gratuita. Asistencia médica preventiva, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica. De tal forma que este número de seguridad social nos permite como institución llevarle un tracking médico al estudiante y es el mismo número de seguridad social que lo tendrá durante su etapa laboral. De tal forma que podremos incidir en esa calidad de vida desde una etapa. ¿Se están dando de alta los estudiantes? ¿Lo están usando? Los 255 mil matriculados en el Estado de Guanajuato de institución media superior y superior de instituciones públicas ya tienen este seguro. Que toca la participación directa de ellos de acercarle a las unidades médicas para realizarse su primer chequeo prevenibles. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí que invitarlos a que lo hagan. Luego los chavos no le dan importancia a esto porque como no se enferman. Es fundamental porque para que no se vean limitados ante una adversidad de salud cuentan con el IMSS. Acerquense al IMSS. Muy bien. Sergio Santibáñez es el delegado del Instituto Mexicano de Seguro Social en Guanajuato y le agradezco mucho que esté aquí aclarándonos estas preguntas que le hemos hecho. Gracias. Y a la hora de conversarnos. Muy bien. Regresamos a hablar de teatro en el Teatro Bicentenario. Se presenta la obra y el diccionario. estará con nosotros a los escalantes como ya es costumbre pero también Enrique Singers el director escénico.